Se pone triste contemplando la ciudad Quiero enviar un saludo muy especial para el canal CNC en Pasto, Nariño, Colombia por sus 18 aniversarios Mis mejores deseos para ustedes Dios me los bendiga, muchas felicidades Conmiga Evelyn Campos y su banda de oro desde Perú No olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te acas? ¿Por qué te acas? ¿Por qué te acas?